Con su expectativa, con su caña, con su plomo, con su línea, con la estrategia de cada uno, con la carnada ya lista y preparada para que a las 13 en punto de la tarde y cuando nosotros desde aquí, desde el Club Cazadores, emitamos la señal oficial comiencen a buscar durante un día entero, ni más ni menos, que 24 horas esa ilusión de estar mañana aquí en el podio de saludar, más allá de lo económico que es importantísimo la gloria que significa convertirse y ser ganador de las 24 horas de la corrida negra desde ahora les digo, suerte para todos, para todos los pescadores que son los que protagonizan en primera persona esta fiesta sin ellos, sin aquel que hace el esfuerzo de venir, de inscribirse, de pasar todo un día frente al mar con todo lo que eso significa, sin ellos nada, absolutamente nada sería posible bienvenidos y mucha suerte pescadores estamos ya en la cuenta regresiva del lanzamiento de las 24 horas de la corrida negra 5, 5 minutos finales y se larga la edición número 60 de las 24 horas de la corrida negra